El presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello, y la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, Rosario Yaso de Herrera, encabezaron el acto conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En la plancha central de la Plaza Cívica Benito Juárez se formó un moño humano con la participación de regidores, funcionarios y ciudadanía para enviar un mensaje a quienes habitan en este municipio sobre las maneras de prevenir esta enfermedad y, sobre todo, lo trascendental de su detección temprana por medio de la autoexploración y acudiendo al médico. En este sentido, el alcalde Herrera Tello manifestó que el gobierno municipal trabaja para ofrecer las herramientas necesarias de detección de la principal causa de muerte de las mujeres en México. Indicó que sus implicaciones van más allá de un tema de salud, sino que se trata de una enfermedad que provoca desgaste físico, emocional y económico para los pacientes y sus familias. Añadió que, de acuerdo a lo que se conoce, son distintas las causas de este padecimiento, como las genéticas o la importancia de los hábitos alimenticios. Sin embargo, explicó que es la autoexploración constante y la atención oportuna, lo cual lleva a salvar la vida de muchas mujeres. Por su parte, Rosario Yaso reiteró la invitación a las mujeres a conocer su cuerpo para detectar síntomas y formar parte de las campañas que el sistema DIF-Citácuaro emprende para la detección. Agregó que la dependencia a su cargo constantemente apoya a personas con esta enfermedad para que continúen sus tratamientos. Ellas deben de saber que cuentan con nosotros para enfrentar esta lucha, afirmó.